Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más del canal de Gameplays de MikeDj, volvemos a jugar en el último día de la beta para PC, al de Crewe, dije que iba a llegar a Nueva York, hice un par de misiones más para la policía y tal, y ya estoy con el mapa entero abierto. He llegado a Nueva York y bueno, la verdad que la ciudad de Nueva York me ha impresionado bastante, solo el área urbana de la ciudad lo podía equiparar a lo que es Grand Theft Auto 4, y realmente no puedo comparar un GTA 4 con este juego porque lo que es el nivel de detalle de Rockstar no es lo mismo en un juego que es un sandbox que se trata de hacer el cabra por una ciudad que desarrollar todo esto que veis aquí, que es el mapa de los Estados Unidos. Voy a intentar grabar el vídeo otra vez porque antes he estado media hora hablando solo como un jodido loco, y la verdad que cuando me he enterado de que estaba el mute puesto en el micrófono he dicho, oh shit, mierda. Así que lo que vamos a hacer es volver a hacer lo que he hecho antes para mi solo y mi amigo invisible porque ya te digo que no me ha oído a nadie, solo me ha oído yo y mi familia que habrán pensado, ya están locos esto otra vez grabando. Y bueno, vamos a dar una vuelta por el mapa del juego. Mi idea es cruzar todo el Estados Unidos, ojo que va para largo, e ir hasta Laguna Seca y dar una vuelta al circuito de Laguna Seca. Hay varios circuitos de Estados Unidos, reales, seguramente en el nivel de detalle de cada circuito no sea el mismo que puedas encontrar un juego como GTA V, o sea, Gran Turismo V o Gran Turismo VI o cualquier juego simulador de carreras. Pero bueno, oye, es un detalle que esté el juego, o sea, el circuito dentro del juego, esté y muchos más para poder competir con tus amigos. Vamos a ir lo primero, vamos a ir a Washington DC, desde ahí vamos a cruzar la zona desértica hasta Los Ángeles, Las Vegas, Nevada y bueno, vamos a ello. Vale, pues estamos a los pies del Empire State Building, vale, aquí se llama Empire Tower, como pone, donde lo ponía, a ver, a ver, es que no me ha apañado ahí, Empire Tower. Y nada, nos vamos a alejar de Nueva York para acercarnos a Washington, que va a ser nuestra primera parada en este viaje. Vale, el Empire State estará por ahí, imagino que ahora según nos vayamos alejando se podrá ver, si no me toño antes falta ningún coche. Venga, el primero de la tarde, toma. Y ahora me llevo el taxi por delante, no pasa nada, lo paga el seguro. No podéis atropellar a gente, son todos acrobáticos, no es como esquivan los coches, es impresionante. Y me he confundido, ahí tenéis el Empire State, y vamos por aquí a la derecha, estos los caminos van a Roma. Y vamos aquí a la derecha otra vez. Giramos a la izquierda, damos un golpe a este, no entiendo. Vale, pues mira, vamos a pasar por el túnel de la película esta, de Pánico en el túnel, esta que hizo el Estalone, como todas las pelis que hace él, quitando Rambo y Rocky, que son más malas que el hambre. Bueno, los mercenarios se salvan. Y si os acordáis aquí en el túnel este, pues había un camión con explosivos o no sé qué pasaba, que petaba el túnel. Se quedaba toda la gente atrapada dentro del túnel, debajo del Hudson River, que es lo que estamos cruzando ahora por debajo. Vale, ahora vamos a llegar a Nueva Jersey, que es la ciudad colindante con Nueva York. Antes me comería este coche, seguro. Y nada, salimos otra vez del túnel, estamos al otro lado del Hudson River. Una cosa que me gusta del juego es que el mapa es muy vivo. No llega al nivel de GTA, pero no da la sensación en ningún momento de estar solo por el mapa y de que estás aburriéndote, como puede ser a lo mejor juegos como el Just Cause, que recuerdo que era un mapa desértico. Sí, era enorme, no más que este, pero enorme. Pero muy solitario, muy abandonado. Y nada, abandonamos ya la ciudad de Nueva Jersey, hemos pasado por Nueva York, que lo tendremos aquí a nuestra derecha, ahí vemos Manhattan. Vamos a esquivar esto, me como el coche, adiós Empire State, adiós Edificio Brindler y hola, vaya de carretera. Vaya, 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 ya he atravesado. Una cosa curiosa que me ha pasado grabando cuando estaba hablando con mi amigo imaginario, he pegado un bote en una autovía y ha salido el coche despedido por lo menos 600 metros para arriba volando. Recuerdo que es una beta, que es normal que haya este tipo de errores. Para esto está la beta, aparte de para hacer un test de tensión de los servidores, para ver a cuánto aguantan. Pues para que los usuarios vean que se puede cambiar y que han visto que no es correcto. Demasiado cargadas veo las carreteras, la verdad. Supongo que luego, según nos vayamos alejando de las grandes ciudades, pues irá bajando el tráfego. La verdad que los paisajes no se repiten. Es una maravilla en cuanto a eso, es un mapa muy variado. Es difícil ver las mismas casas y las mismas cosas. Los coches, pues ya sabéis el problema que hay con la carga de coches, como pasa en el GTA, que no ves un Infernus en la vida y cuando lo coges aparecen 50. Pero bueno, nos vamos para Washington, que ya está a 3 millas. Ya digo que el juego reproduce fielmente Estados Unidos, a escala, obviamente. Seguimos avanzando, ya solo estamos a 2 millas de Washington. 2 millas, que son 3 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos Washington ahí al frente. Eso que veis son pruebas, mini pruebas. Hay pruebas de velocidad, pruebas de pasar barreras, carreras. Lo que si no veo hace mucho rato son corredores por las calles, estos que puedes picarte con ellos. Pues ya estamos llegando, bueno, ya estamos en Washington. Y nada, nuestra siguiente parada vamos a intentar ir por el Monument Valley, que tienes una carretera espectacular, un desierto. Empezaremos Midland, Maryland, para llegar hasta nuestra siguiente parada, que no sé si será el Gran Cañón. Ahora tengo que mirar el mapa, ahora os lo digo. Y bueno, President Park, esto es el monumento a Washington, que está por ahí, el obelisco este. Y aquí tenemos la Casa Blanca, ¿no? Sí, ahí está la Casa Blanca. Hola, Presidente. Señor Obama, señor Obama. Y vamos otra vez al mapa. Esto es el Pentágono. Y vamos a ver hasta dónde vamos a ir. Amarillo, Santa Fe, Nuevo México. Nuestra siguiente parada va a ser este cruce de aquí. Metemos el White Point. Y ahora vamos a ver lo que nos queda hasta allí, porque esto ya es una distancia. Ahora vamos a cruzar medio Estados Unidos. Pues 28 millas. Hemos echado un recorrido de 6 millas y hemos tardado unos 10 minutillos. Pues 20 minutos, media hora. Eso sí, no hay atasco, claro. A ver. Nos saltamos los semáforos. Me acabo de quedar sin puntos. No pasa nada, eres un atleta. Vas a esquivar todos los intentos de atropello que os haga. Eh, 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 que me como el coche. Vale, esto me recuerda a Fallout, a donde el proyecto Pureza. Si habéis jugado, sabréis de qué os digo. Y nada, 27 millas por delante. Otro detalle es que los taxis y los coches de policía son diferentes en cada ciudad. El tráfico en las ciudades es mayor que fuera. Eso se ha... Se ha cuidado. Por eso digo esos detalles de que... No parece que esté solo en ningún momento, aunque esté ahora mismo online. Mira, a 6 millas tenemos otro jugador. Tenemos allá arriba una avionetilla. Estos son cosas que no entiendo tampoco. Esos cruces que hace la IA en mitad de... De la autovía. Supongo que no mejorarán. Ya recuerdo por vigésimo quita vez que esto es una beta. Y los que no hayáis disfrutado de ella, imagino que de aquí a noviembre volverá otra vez a lanzar Ubisoft. Algunos códigos más para la beta. ¡Me lo como! Es que siento atracción sexual por los coches. Que vienen en dirección contraria. Por eso la música me encanta, es mi rollo. El sonido ahí... Tecnoamericano. Tirando un poco más a lecto. El cielo también tiene mucha vida. Hemos visto helicópteros. Antes en el Pentágono, cuando he pasado, cuando he estado en la prueba que he hecho antes que nos ha grabado, había un caza dando vueltas por el Pentágono. Ya sabéis que después del 11 de septiembre, pues... Las medidas de Estados Unidos se... Se elevaron. Y bueno... Atracción sexual por los camines también. Que te pueden arruinar una carrera, te pueden arruinar una huida, o te pueden arruinar un viaje. ¡Eh! ¿Qué me pasó? Pues nada, nos lleva por carreteras de tierra. Aquí sí que haría falta... ¡Eh! Que me atropella los toritos. Los sanfermines. Aquí sí que haría falta a lo mejor un coche de estos de 4x4. O sea, el modo Dirt. Pero bueno, no se lleva tan mal el coche. De hecho, sí creo que se lleva mejor en tierra porque agarra más que en asfalto. Curioso, pero bueno. Bueno, seguimos avanzando. Salto, salto. Salto. No, no salto. No, 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 no. ¡Hala, trompazo! 19 millas. Mira, un puente de estos de madera típicos americanos. Ya ves, aquí hay por ejemplo lo que es la intensidad del tráfico bajado. Se conduce mejor, pero es que saliendo de las ciudades por las autovías es horrible. Mira, unos globitos ahí arriba. Vale, ese es un fantasma que debe ser lo que he hecho antes. Ya te digo, cuando he grabado antes. Pero me he quedado por aquí, eh. No he grabado mucho más adelante. Vale, el freno por lo menos responde bien. Vale, vale, vale. Vale. Nivel 7 de algo. Estos son piezas, estos son amortiguadores. Vale, requiere el nivel 7 para poder equipártelo. Vamos a quitar los carteles para que no nos molesten. Y continuamos. 17 millas. Uy, no la había visto. Estaba mirando donde giraba la carretera. Y bueno, estamos en un típico pueblo americano. ¿Puedo ver? ¿Lol? ¡Lol! ¡Hay trenes! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡No, dame, 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 dame! ¡Pipo! ¡Qué grande! Ya sabéis. Pues mira, un detallazo. Otro más de esos detalles que tiene este juego. Y bueno, volvemos al asfalto. Mira, a la derecha está el tren de antes. Es que me encantan los juegos estos. Mira, el arco de San Luis, eso, a ver. Eso, ese arco de ahí está en San Luis. ¿Puede ser? A ver. Eh, que listo soy. Como me conozco yo en Estados Unidos. Eso que no está nunca. Pues me da miedo montar a nadie. A ver. Sí, sí, aunque veis vídeos míos del Fly Simulator, me da miedo montar a nadie. No, sigue el tren por ahí, es el que hemos visto. Vale, la misión nos dice que volvamos a la carretera, pero como estamos ahora mismo... Cruciendo Estados Unidos, pues vamos a pasar de allá. Como me gusta el mapa. Es que no me canso de decirlo, de verdad. O sea, es de lo mejorcito que tiene el juego. Esto con un colega dando un paso por Estados Unidos tiene que ser impresionante. Ahora, pues vamos a pasar por Nuevo México, por Monument Valley. Seguramente, como tiene tantos letras del juego este, hay alguna... algún easter egg de... de algún ovni o algo, como el que se encontró en los años 60. o incluso a lo mejor esta era el año 51. Vamos a girar a la izquierda... 13 millas, ya nos queda poco. Entonces, vamos a pasar de las praderas estas tan chulitas de Midlands al desierto de Monument Valley. Esto como Tenerife, cambia el clima de un momento a otro. Mira, los coches de policía, según estemos en la zona o ciudad, son cada uno diferentes y llevan el nombre de la ciudad puestos. Los Tafs y no me he fijado, creo que no. Pero los coches de policía, sí. Vale, ahí está, amarillo. Es que cuando se va de culo el coche no se controla. No sé si habrá otros coches, a lo mejor, contra la C4, que se manejen mejor o... Pues ya sabéis cómo son los coches americanos en los juegos de conducción. Pueden ser un poco barcas. Y bueno, ahí a 500 yardas tenemos a... Ameca TZ07. Es otro player de estos que podemos desafiar. Este está controlado por la máquina, creo. Sí. Ahí está, piñado en la valla. Es que estas son las cosillas que le faltan a mejorar al juego. Un poco la guía de la máquina. Pues 10 millas para llegar a Monumen, vale. El cruce que hemos señalado. Y ahora veremos cómo vamos hasta Laguna Seca. Voy más, voy más fuera de la carretera que dentro. Pues nos han regalado una centralita de nivel 8, parece. Vamos a ver los cuarteles. Y bueno, 8 millas para llegar. Es esto, esto es lo que odio. Es que son barcas, o sea... Parece que no he jugado a un juego de coches en mi vida. Pero bueno. Seguramente si el juego fuera un simulador, llegaría menos público. Tampoco... O sea, a mí me gustan los simuladores, juego a Project Cars o a la set de Corsa. Y la verdad que a veces echa de menos una conducción un poco más adaptable. Que la puedes hacer tú con las opciones. Pero si te pones el simulador total, hay veces que no es... Yo al menos muchas veces me cuesta dar una vuelta sin sacar una rueda de la carretera. Del circuito. Vale, vamos a seguirnos. Vale, nos quedan 6 millas. Tiene que molar un Lamborghini de estos ahí preparado para campo. Tiene que ser la hostia. Vale, 6 millas. Ya he visto carteles que ponía Callón del Colorado. Supongo que las carteles son de 50 millas. Uy, uy. ¿Aquí qué pasa? O sea... Bueno, pues otro glitch. O como lo queréis llamar. La carretera de colorines. Qué chulo. Vale, pues nada. Nos espera la carretera así. Ya me extrañaba a mí que cambiara de repente la carretera. Pero vamos. Es justo lo que decía del paisaje. De repente pasamos de los bosques al desierto. Esto puede ser alguna textura que nos haya descargado bien o algo. A ver, vamos para allá. Como me molesta esto que esté así de colorín en la carretera. Bueno, parece que ya por aquí está bien. No, no está bien. La textura del polvo a la carretera lo debe de ir bien. Uy, que me doy. No, parece que estamos en Almería. Y esto... Nuevo México. Santa Fe. Vale. Vamos a pasar por la carretera de Santa Fe. Mira, ese logo que veis arriba. El que está a la izquierda. Que es un tren. Es lo que he dicho yo de las estaciones. Es lo que quería... Hostiazo. Fíjate que atleta. Mira, mira, mira. Cómo corren. Es lo que quería ver. Quería ver si... O sea, a lo mejor en la estación vamos a hacer un viaje rápido a Los Ángeles. Es que si no, el vídeo va a ser muy largo y los vídeos largos aburren a la gente. Da igual, seguimos. Estamos a una milla y media del punto donde hemos quedado. Como el camión cisterna, me salgo por fuera, me voy a campo otra vez, soy Colin McRae. Pues eso, monumento. Vale, eso sí que es. Esta instantánea seguro que la habéis visto alguna vez. En alguna película, en alguna foto de Estados Unidos. Y bueno, estamos a una milla ya. Y ahora a ver lo que queda hasta Los Ángeles. No sé si pasar por Las Vegas, echar unas maquinitas y luego ir hacia Los Ángeles. Y hemos llegado a nuestro cruce. Hemos llegado a nuestro cruce, donde habíamos dicho en el mapa. Aquí lo tenéis. Y bueno, aquí lo podéis ver. Bueno, no hemos llegado todavía ni a medio mapa. Ni a medio mapa. Hemos seguido una ruta bastante directa allí. Y todavía queda un montón de camino para llegar hasta Laguna Seca. Así que vamos a dejar el vídeo aquí por hoy. Tengo que jugar el otro vídeo antes de las 12 de la noche. Porque si no, me quedo sin beta y sin poder llegar hasta Laguna Seca. Nos vemos en otro directo. Ya sabes, like si te gusta. Bye.